Grupo Cero Televisión Bueno, mi nombre es Susana Lorente, muy buenas tardes. Soy psicoanalista y soy estudiante del seminario de Sigmund Freud que imparte la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, que lo imparte desde hace más de 30 años. Este es un grupo en concreto, es el grupo de los viernes, que tenemos clase los viernes a las 19 horas. Y lo que estamos haciendo para dar a conocer la obra de Freud es abrirlo, por lo general lo que hacemos es abrirlo una vez al mes a todo el público, para dar a conocer el psicoanálisis. Ahora hemos decidido que mientras dure este estado de alarma debido al coronavirus, vamos a dar la clase de los viernes a las 19 horas abierta al público, cada viernes. Por supuesto, por ahora lo vamos a dar vía online, no porque antes también era presencial, pero cumpliendo con las normas sanitarias, vamos a darlo vía Zoom y también vía Facebook, para que si estáis interesados, pues todos los viernes a las 19 horas vamos a dar la clase de Sigmund Freud abierta, mientras esta época del coronavirus. Entonces, cada viernes un profesor diferente nos va a dar la clase y podrán conectarse. Entonces, les animo también a que aprovechen esta oportunidad. Y también, si les interesa el seminario de Sigmund Freud, tenemos un seminario también los jueves que está abierto a inscripción. Si no fuera así, vamos, que me digan algo mis compañeros, pero bueno, en principio está abierto, son los jueves a las 7 de la tarde. A ver, son los jueves a las 7 de la tarde. Y también, como les digo, pueden inscribirse a ese seminario. Pueden llamar al teléfono de la escuela, pueden escribir a su correo. El número de teléfono, por si les interesa, es el 917581940. Y el correo electrónico, si desean escribir, es actividades.grupocero.info. Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar de un capítulo del libro que es EGE, en el psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños. Digo que es un libro EGE porque es aquí donde Freud construye el concepto fundamental para la teoría psicoanalítica, que es el concepto de inconsciente. Algunas escuelas vemos que comienzan a estudiar la obra de Freud desde otros textos y terminan de estudiarla en la interpretación de los sueños. Aquí en la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 comenzamos a estudiar la obra de Freud desde la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque si no se comienza por este texto, que es un texto fundamental, no vamos a leer correctamente todos los demás textos de Freud. No solo los que escribe posteriormente, sino los que escribió antes. Entonces, para poder acercarnos a la teoría, tenemos que comenzar necesariamente por la interpretación de los sueños. Así es la importancia de esta obra. Entonces, el texto que vamos a trabajar hoy es la interrupción del reposo por el sueño, la función del sueño, el sueño de angustia. Es un texto que está dentro del apartado psicología de los procesos oníricos, justo después de un texto que escribe que se llama La realización de deseos, donde Freud nos viene a decir que cualquier efecto de conciencia, bien sea un sueño, un acto fallido, un síntoma, dependen para su formación de un deseo inconsciente. Esto quiere decir que cuando decimos el sueño es una realización de deseos, o mejor dicho, el sueño es como una realización de deseos, pero cuando decimos que es una realización de deseos, nos estamos refiriendo a que es una realización de deseos, pero en la realidad psíquica, no en la realidad material. En la realidad material no cumplo ese deseo, digamos. Por ejemplo, si tengo sueño que tengo mucha sed, en el sueño me bebo un gran vaso de agua fría y en el sueño se me calma la sed, pero cuando despierto estoy muerta de sed, estoy sedienta. Es decir, el deseo que hablamos en el sueño es en la realidad psíquica. Entonces, cuando nos habla de realización de deseos, Freud, nos referimos a deseos inconscientes y esto es fundamental entenderlo. Cuando hablamos de deseos, no es deseo salir a dar un paseo, hoy deseo comer una paella, me encantaría casarme con una mujer bella y rica. Esto para el psicoanálisis solo son frases, es contenido manifiesto, es un efecto de conciencia y como todo efecto de conciencia, vamos a ver que está sobredeterminado por el deseo inconsciente. Es decir, la conciencia está sobredeterminada por el deseo inconsciente. ¿Tengo ganas de ir al retiro? No, no es un deseo, es sencillamente que tengo ganas de ir al retiro. O, por ejemplo, en un análisis podemos ver, el paciente dice, yo deseaba toda la vida casarme con una mujer bella, cariñosa, amorosa, y me casé con un monstruo. Cuando nos lo analizamos, a veces nos podemos dar cuenta de que a lo mejor el verdadero deseo de ese paciente era el casarse con una mujer tirana, que lo maltratara, pero es inconsciente. El paciente o la persona no sabe nada de ese deseo. Si tú le dices a esa persona, y más sin estar en el análisis, pero usted quiso casarse con esa tirana, te diría, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, yo de ninguna manera me quería casar con una mujer así, lo negaría. O como, por ejemplo, una persona que sueñe, te cuenta el sueño, y uno le dice, ah, soñó con su mamá, y a lo mejor fue un sueño erótico el que la persona se escandalizaría, diría, no, no, pero usted, ¿qué dice? de ninguna manera. Y Menaza nos dice, esa negación tan rotunda, tan contundente, también es una negación, lo que está mostrando es que inconscientemente es un sí, 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 la verdad es que la del sueño es la de mi madre, la verdad es que yo quería encontrar una mujer así, tirana, porque a lo mejor también se parecía a mi mamá, ¿no? Nos dice Menaza en una conferencia, dice una mujer que te diga, no te quiero, no te quiero, no te quiero, dice, ¿puede usted besarla tranquilamente porque no va a poner ninguna oposición va a oponer a ese beso, ¿no? Que esa exageración de no te quiero, no te quiero, en realidad es un te quiero, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que ese deseo inconsciente, ¿no? Está implicado en la producción del sueño, que está implicado en la producción del síntoma, ¿no? Que está implicado en todas nuestras, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida también. Pero también vamos a ver, ¿no? Que está implicado en su producción, pero que no está ni en el sueño ni en el síntoma, ni en el acto fallido, ¿no? Ni en el relato que usted hace del sueño que tuvo anoche. Ahí no está el deseo inconsciente. El olvido que tuvo de las llaves, ¿no? Cuando se olvidó de las llaves y le tocó ir a la casa de la vecina a esperar que alguien llegara a abrirle la puerta, ¿no? Tampoco está en lo que relata del síntoma que usted padece, de lo que usted cree que le pasa, ¿no? Porque esa es una idea que se tenía, ¿no? Que el deseo inconsciente está ahí escondido y no es así. No está escondido en ningún sitio el deseo inconsciente. Y esto, teóricamente, hablando, es algo fuerte, ¿no? Rompe con todo lo que venía diciendo las ciencias positivistas con las cuales tenemos que saber que desde las ciencias positivistas no podemos leer de ninguna manera el psicoanálisis porque lo vamos a leer mal, ¿no? No vamos a leer adecuadamente. Y igualmente, ¿no? Porque esa es una idea que tienen también las ciencias positivistas, Pensar que el inconsciente está guardado en algún sitio. Bueno, no solamente lo piensan los positivistas, sino que también algunos psicoanalistas aún creen que el inconsciente está guardado en algún lado y hay que descubrirlo, ¿no? Y eso quiere decir que en realidad no leyeron bien a Freud, ¿no? Porque nos dice Freud que el inconsciente no tiene localización, que no preexiste a nada, que el inconsciente se construye por interpretación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque es complejo, ¿no? Quiere decir que podemos reconocer, podemos reconocer, ¿no? Podemos reconocer que en un momento dado estemos tristes, podemos reconocer que nos hemos equivocado, por ejemplo, que haciendo el amor con su mujer, en vez de llamar Juanita, llamarla Juanita por su nombre la llamó Clarita, ¿no? Mientras hacía el amor con ella, ¿no? Puede reconocer que se ha equivocado, se puede reconocer que hay algo en la vida que no funciona, ¿no? Y también se puede reconocer y decir, ah, pues es esto lo que tengo que hacer para que me vaya bien, o sea, reconocemos, pero no sabemos nada de lo que hay implicado en eso que decimos reconocer, ¿no? No sabemos ni por qué, ni para quién, ni dónde, ni cuándo, ¿no? No sabemos nada de ello. Es decir, ese reconocimiento es solamente un movimiento aparente, nos dice el psicoanálisis, ¿no? Es lo que percibo con mis sentidos, con mis sentimientos. Y como bien dice la palabra, los sentimientos, ¿no? Mienten. Entonces, esta tristeza, hay personas que todas están profundamente tristes y si uno se pone a analizar, puede ser que está en un momento de crecimiento, precisamente, ¿no? O que esté ganando más dinero, o que se encuentre en una situación en que va a crecer y va a ganar más dinero, ¿no? Que se presente la oportunidad de hacerlo. Porque no toleramos, no crean que toleramos tan fácilmente las, digamos, las cosas positivas o el crecimiento, vamos a decir, ¿no? Porque también a la hora de crecer también nos toca renunciar a otras cosas, ¿no? Aceptamos unas cosas, pero luego también tenemos que renunciar a otras para poder dar el paso. Como, por ejemplo, la posición que teníamos en la familia, ¿no? Antes de tener otra posición dentro de lo social. Entonces, vemos que en los sentidos la conciencia son sólo órganos perceptuales, ¿no? Sobredeterminados y generados por lo inconsciente. es decir, reconocemos el sol, ¿no? Con nuestra vista deducimos que el sol gira alrededor de la tierra, ¿no? Engañados por nuestros sentidos, pero el movimiento real es que la tierra gira alrededor del sol, que hay otros planetas dentro de la galaxia que interactúan sistémicamente en ese movimiento. Eso no lo percibimos con la conciencia, ¿no? Todo esto no lo sabemos con sólo mirar el sol, ¿no? Si no hubiera una ciencia que lo estudiara y nos advirtiera que la tierra es redonda, seguiríamos pensando que la tierra es plana, ¿no? Incluso, bueno, aún hoy en día hay personas que creen que la tierra es plana, ¿no? Es decir, que podemos negar lo que ya ha producido la ciencia y con el inconsciente pasa lo mismo. Muchas teorías se creen pues que son más avanzadas, ¿no? por producirse ahora, pero lo cierto es que están basadas en pensamientos mucho más atrás, ¿no? que el psicoanálisis. No temporalmente, pero sí teóricamente, ¿no? Muchas teorías actuables, ¿no? Por ejemplo, hablan de ser conscientes, ¿no? Cuando Freud ya dijo que no se trata de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Pero si se continúa leyendo, ¿no? Vemos que porque hay en algún momento de los textos de Freud tú puedes leer esa frase, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. Pero si continúas leyendo te das cuenta de que la técnica cambia, ¿no? Ya nos habla de y se complejiza, nos habla de asociación libre en transferencia, ¿no? Ya complejiza ya todo el aparato, complejiza ya toda la teoría, ¿no? Es muy diferente de esa primera frase inicial. Esto no quiere decir que estén mal están informados, ¿no? Que está bien que estén informados, pero lo que nos dice el psicoanálisis es que la información por sí sola no cura, ¿no? Cuando usted dice no sé qué me pasa, ¿no? con lo del confinamiento, ahora no puedo salir a la calle, cada vez que pienso en salir a la calle se me corta la respiración, siento que me hago, se me pone el corazón a mí, ¿no? Y una persona o un psicoanalista le puede decir ah, usted tiene angustia, ¿no? ¿Y eso le quita la angustia? Pues no, no le va a quitar la angustia, solo por saberlo. O por ejemplo, puede saber que fumar es muy malo, para la salud, usted puede haber visto mil veces las cajetillas de tabaco con las imágenes, esas imágenes grotescas, ¿no? de lo que puede producir el tabaco, ¿se deja de fumar por eso? No se deja de fumar por eso, ¿no? Entonces, alguna persona le impactará de tal manera que a lo mejor lo haga, pero la mayoría de la gente no. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay un deseo inconsciente, ¿no? que produce que produce eso que a usted le pasa, ¿no? Que está implicado en esa producción. Eso no descarta que nosotros no tengamos que hacer un trabajo en la realidad, también. El hecho de que haya un deseo inconsciente implicado, ¿no? Que no tengamos que hacer un trabajo consciente en la realidad para poder lograr cosas en la vida, porque hay que hacer ese trabajo. También podríamos pensar, bueno, pero es la adicción a la nicotina, ¿no? No lo pueden dejar porque son adictos a la nicotina. Y sí, efectivamente, pero en el ser humano no podemos pensar tampoco, no podemos pensar nada por separado, no podemos pensar por un lado lo psíquico y por otro lado el cuerpo, ¿no? No podemos pensar lo fragmentado. Lo pensamos así para estudiarlo, pero luego es un conjunto, actúan al unísono, ¿no? Es como, es cuando pensamos, ¿no? La primera tópica, pensamos lo psíquico como estructurado como consciente, preconsciente, inconsciente. Entonces, no es que el consciente actúe por un lado, que el inconsciente actúe por el otro, ¿no? Es un sistema. Y el funcionamiento es simultáneo, ¿no? Y con el cuerpo y el psiquismo pasa lo mismo, ¿no? Igualmente conforman un sistema, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos del sueño, cuando hablamos del sueño tenemos que decir que no vamos a saber nunca si el sueño que contamos fue el sueño que soñamos, ¿no? No hay manera de comprobarlo. No puedo abrir el cerebro para ver si algo anda bien, anda mal, si soñó con su papá, si anda, mira cómo se está peleando con los hermanos, no puedo ver el cerebro, ¿no? Es decir, solo sabemos del sueño porque lo contamos. Si no, el sueño no existiría si no lo contáramos. Y el relato del sueño ya es contenido manifiesto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está modificado por todo el sistema, ya está transformado por la censura, ¿no? Que se intensifica al despertar. ¿Por qué censura? Porque en el sueño se ponen de manifiesto deseos inconscientes que nuestra conciencia no tolera. Suelen ser deseos hostiles, deseos sexuales prohibidos, envidia, celos, ¿no? Entonces, al despertar, la censura del preconsciente no va a operar y dice, bueno, esto lo quito porque a la conciencia no le va a gustar. esto lo cambio, también lo voy a cambiar por otra cosa, ¿no? Para que la conciencia no se entere de que, de, de, del deseo inconsciente que está aquí implicado, ¿no? Y así no la perturbamos. Entonces, cuando contamos el sueño, contamos el sueño a trozos, ¿no? Contamos, bueno, contamos trozos, fragmentos y vuelvo y repito que no podemos comprobar qué fue lo que soñamos, ¿no? Realmente. O sea, el sueño es lo que contamos. Incluso es que si le volvemos a pedir a esa persona que cuente el sueño, no lo va a contar igual. Nunca. Nunca. Siempre va a haber alguna variación, ¿no? El relato del sueño está vivo. O sea, es algo que, como decíamos, está sobredeterminado por el deseo inconsciente y puede cambiar en un momento a otro, ¿no? Yo puedo contar un sueño en un momento y luego cuando lo vuelvo a contar omito partes. Omito partes por alguna razón. La censuro, ¿no? Como la censura, ¿no? Que hacían en las dictaduras, ¿no? Yo escribo un artículo y entonces me dice ah, no, la palabra sexo, quítela. La palabra asesinato, bórrela. Vale, entonces queda un texto, me empiezan a borrar frases y queda un texto, sí, queda un texto, pero queda un texto fragmentado, o sea, queda un texto que a veces no tiene sentido, que es lo que le pasa al sueño, ¿no? Entonces, porque el sueño que contamos es un producto, ¿no? De conciencia, ¿no? es una conciencia que percibe el exterior, pero que también percibe el interior del aparato psíquico. Entonces, lo que pasa cuando soñamos es que abolimos toda la conciencia, ¿no? Si la conciencia estuviera presente, no podríamos dormir de ninguna manera. Cuando dormimos, ¿no? Nos ponemos al servicio del deseo pre-consciente, ¿no? El deseo pre-consciente es el que abriga el deseo de dormir, ¿no? Y tenemos que soñar para poder dormir. Aunque no nos acordemos del sueño, uno sueña, ¿no? Si no soñáramos, no podríamos dormir. Nos dice Freud, los deseos inconscientes estarían como una mosca, ¿no? Como una mosca pesada, revoloteando, ¿no? A nuestro alrededor, ¿no? Y no nos dejarían dormir. Entonces, el sueño cumple una función y es ser el guardián del dormir. Pero para poder dormir, el pensamiento debe mantenerse libre de todo estímulo, ¿no? Para cumplir ese deseo del pre-consciente que te manda al reposo. Ahora bien, nos encontramos con un hecho que parece que pusiera en cuestión esto que acabamos de decir, ¿no? Que esto que hemos dicho que el sueño es el guardián del reposo. De repente nos encontramos con que hay sueños que interrumpen nuestro reposo. Nos referimos a los sueños de angustia, ¿no? A las pesadillas. Son sueños que aparentemente rompen la regla de dejarnos dormir, ¿no? Y que son susceptibles de despertarnos, ¿no? En medio de la noche cuando tenemos un... estamos profundamente dormidos, ¿no? nos despiertan. Aparentemente los sueños nos despiertan. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el sueño? O mejor dicho, ¿por qué el deseo inconsciente no es despojado del poder de perturbar el reposo, ¿no? Porque debe despojarse de ese poder al deseo inconsciente, ¿no? Para permitir el reposo. Su energía se debe transferir para que no nos perturbe de la conciencia. Porque tenemos que saber los deseos inconscientes permanecen siempre, ¿no? En actividad. Estemos despiertos o estemos dormidos, los deseos inconscientes siempre están en actividad. Mientras estemos vivos, los deseos inconscientes están en actividad, ¿verdad? Y siempre buscan expresarse. Siempre, ¿no? Y utilizan cualquier medio que esté a su alcance para hacerlo, para expresarse. No sé si recuerdan, pero bueno, en televisión, por ejemplo, hemos visto equivocaciones míticas, ¿no? Por ejemplo, de políticos, ¿no? No sé si se acuerdan de Cospedal diciendo hemos trabajado mucho para saquear nuestro país, ¿no? Cuando lo que quería decir era hemos trabajado mucho para sacar a nuestro país y no se equivocó una vez, sino que se equivocó dos veces. Es decir, que el inconsciente insiste en expresarse, ¿no? Insiste. porque para el inconsciente es placentera esa expresión, ¿no? La expresión. Pero para la conciencia no. Para la conciencia lo que es placentero para el inconsciente, para la conciencia es displacentero, ¿no? Ese contenido. Y por eso la conciencia no quiere saber nada de eso. Y por eso el sueño debe producirse de tal manera que no perturbe ese deseo de dormir, ¿no? Pero en el caso de la angustia estamos diciendo que no cumple con ese requisito. Y a este respecto nos dice Freud, ¿no? Nos dice Freud y lo dice de manera muy clara. El estudio de los sueños de la angustia nos dice y esto es súper importante no corresponde al terreno de los sueños. Corresponde al terreno de la psiconeurosis. Es decir, el sueño de angustia tiene más que ver, nos dice, con la angustia que con el sueño. ¿no? Esto es súper importante. Porque luego también no se mete a profundizar mucho acerca de la angustia aquí. Pero sí nos dice, ¿no? Que nos muestra que la angustia es una situación donde se rompe, ¿no? Un equilibrio. ¿no? Una situación donde deseo lo inconveniente, ¿no? pero al mismo tiempo lo rechazo, ¿no? Y todo esto es inconsciente. Entonces, para explicar esto antes de seguir vamos a hacer algunas apotaciones, ¿vale? Para que lo entendamos. Por un lado, la angustia real, ¿no? no es decir me siento angustiada. Aunque es un término que solemos utilizar, ¿no? En el lenguaje común, solemos decir que nos sentimos angustiados, ¿no? Pero a nivel clínico la angustia no es un sentimiento, es un afecto, ¿no? Es el afecto por excelencia, ¿no? De por sí Freud llega a decir que todo lo demás solo son tonalidades, ¿no? de la angustia. Es decir, la angustia la padecemos, ¿no? No tanto la sentimos. Y si lo que sentimos son otros efectos de la angustia, ¿no? Lo que pasa es que solemos confundirla con la ansiedad. La diferencia entre la ansiedad y la angustia, ¿no? Es que la ansiedad es toda psíquica. Es todo mental, la ansiedad. Sin embargo, la angustia la angustia es un afecto, es una señal, es como 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 un guía, ¿no? Que nos dice dónde está el precipicio, ¿no? La angustia aparece cuando cuando está por aparecer pues algún precipicio, pero que es desconocido para el sujeto, ¿no? Porque cuando lo que nos dice, cuando lo que nos espanta es real, ahí estamos hablando del miedo, ¿no? El miedo tiene objeto, la angustia no, es diferente. Pero no es que sea mala la angustia, o sea, no podemos pensar que la angustia es algo es algo malo. La angustia como señal nos protege. Nos protege, puede ser de un peligro exterior ante el cual tendríamos una respuesta motora, ¿no? Es decir, un peligro exterior si vemos un oso pues nos quedaríamos quietos o nos subiríamos a un árbol o nos esconderíamos en una casa, ¿no? Pero la angustia principal es ante un peligro interior y ante esta situación que percibimos, ¿no? Y inconscientemente como peligrosa, no podemos escapar de cualquier manera. No podemos correr, no nos podemos subir a un árbol, no podemos escondernos en ningún sitio, ¿no? Es una angustia que está ahí, que opera, que es interior y de nuestro interior pues no podemos escapar. Pero el aparato psíquico tiene sus formas, ¿no? tiene sus maneras de escapar y propone una solución y esa solución es un síntoma, por ejemplo. Entonces, genera un síntoma para poder solucionar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la agorafobia no salgo de casa, pero no salgo de casa para no sentir esa angustia, para que no se produzca esa angustia, para evitar la angustia, ¿no? Esto quiere decir que no son los síntomas los que producen la angustia, no son los sueños los que producen angustia, es la angustia que produce los síntomas como última manera, nos dice Freud, de escaparse de esa situación de angustia. Es decir, el síntoma está creado para escapar de la angustia, ¿no? lo cual quiere decir que si despertamos, perdón, voy a ver un momentito, lo cual quiere decir que si nos despertamos por un sueño de angustia, no es que el sueño nos produzca angustia, es que estábamos ya previamente angustiados, me río porque están comentando en el chat del seminario, porque se escuchaba de fondo un bebé llorando, que es mi hija y que también me estaba poniendo a prueba, la verdad, que repito, porque esto es muy importante, si nos despertamos por un sueño de angustia, no es que el sueño nos haya producido esa angustia, que es lo que solemos pensar, este sueño tan horroroso, que he soñado, mira como me he levantado, me siento fatal, y en realidad lo que pasa es que estábamos ya previamente angustiados, si no, ese sueño es verdad que provocaría el despertar, o esa situación del sueño provocaría el despertar, pero no necesariamente tendríamos que sentir angustia, ¿no? Y cuando hablo de sentir, hablo de que nos levantamos pues con palpitaciones, nos levantamos sudando, nos falta el aire, nos sentimos mal, tenemos la sensación de que nos vamos a morir, ¿no? una sensación muy desagradable. Tampoco necesitamos soñar para levantarnos así, hay personas que no recuerdan, ¿no? Haber soñado, no recuerdan nada del sueño, pero se levantan así frecuentemente por la mañana, ¿no? Al despertar. Entonces, pero como decimos, el que no recuerde que haya soñado no quiere decir que no haya soñado, ¿no? Hemos dicho. Entonces, decíamos que la angustia a diferencia de la ansiedad, ¿no? Que la ansiedad es toda mental, habíamos dicho que la angustia a diferencia de la ansiedad es, perdón, tiene síntomas orgánicos, ¿no? Y estos síntomas orgánicos pueden ser pues como los que acabo de decir, ¿no? Palpitaciones, respiración superficial, pueden tener pértigos, también síntomas estomacales, ¿no? La ansiedad es todo mental, no es lo mismo que la angustia, pero el sujeto no dice tengo angustia, ¿no? Pero se siente fatal, o sea, se siente mal y padecen todos esos síntomas. Nos dice Menaza Menaza que tanto la ansiedad como la angustia está por detrás del 70% de las enfermedades, o sea, que el 70% de las enfermedades, me cuesta hasta decirlo, se fundamentan en la angustia y en la ansiedad. O sea, imagínense lo importante que es tanto la ansiedad como la angustia, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues entonces la abolimos, ¿no? Muchas terapias, ¿no? Que prometen que dicen pues acabar con tu angustia, que no vuelvas a sentirte ansioso, que no te vuelva a pasar, que no te vuelva a pasar eso. y ya está solucionado el problema, ¿no? El problema es que no podemos acabar con la angustia porque la angustia es constitutiva de nuestro aparato psíquico. No podemos acabar con ella, ¿no? Y la ansiedad la padecemos todos, ¿no? En algún momento. Eso no quiere decir que tengamos que sufrir toda nuestra vida, ¿no? No es que suframos porque una cosa es sufrir y otra cosa que pues la cierta ansiedad en algún momento, que ciertos síntomas que presentan la angustia que te puedan pasar, ¿no? Porque es una cuestión de cantidad el asunto. Una cosa es que te duele un poquito la tripita, que no puedas respirar muy bien, que sientas que te falta un poco el aire, ¿no? Justo antes que vas a salir al escenario o unas horas antes, que vas a salir al escenario a bailar, a hacer un baile que has preparado durante meses, ¿no? Y otra cosa es que te dé un ataque de pánico o que justo antes de llegar al teatro te lesionas una pierna, ¿no? Justo esa pierna que ibas a levantar majestuosamente, ¿no? En uno de los pasos maravillosos y te lesionas, ¿no? Podríamos decir, habría que analizar cada caso, por supuesto, ¿no? Pero podríamos decir que ahí nos ganó la angustia, ¿no? Que para evitar la angustia, ¿no? Hemos generado ese síntoma, ¿no? La angustia que nos producía el goce de bailar. Porque no es todo es frente a algo ni negativo, no quiero utilizar esas palabras negativo, positivo, pero no es frente a cosas malas, ¿no? Es sencillamente, por ejemplo, el no tolerar el goce tan grande que me puede producir un deseo que he tenido desde hace mucho tiempo, por ejemplo, de bailar o de escribir o de dar una charla o de dar una conferencia, ¿no? Eso puede producir efectos, ¿no? No se puede sentir, pero también lo que hace el análisis, ¿no? Es como mitigar todo eso, suavizar todo eso, ¿no? Antes de que nos lesionemos, antes de que nos pase algo más fuerte, bueno, me dice, anda, mira, hoy estoy así un poco asada porque es que próximamente voy a dar la charla, voy a dar la conferencia, bueno, y uno lo va tolerando, ¿no? Un poco más. O te hace pensar también, bueno, pues a lo mejor no tolero mucho el goce, el goce que me produce hacer cosas que son importantes para mí, que son importantes para mi vida, que son importantes para crecer, ¿no? Que es una cuestión de cantidad, ¿no? Que es trabajar, ¿no? sobre esa tolerancia también, porque también hay que tolerar un poco ese displacer que nos genera la angustia. Hemos dicho que la angustia no es algo malo, está estigmatizada como si fuera algo negativo, algo malo, algo, pero no es algo malo, es algo que nos protege, ¿no? Muchas veces nos protege, el problema es cuando nos tiene que proteger de algo interno, ¿no? De algo que nosotros nos hemos creado como un peligro, ¿no? Algo que hemos construido como un peligro, que en realidad no tiene por qué ser un peligro, ¿no? Salir a la calle, que te dé el aire, que converses con una persona no tendría por qué ser un peligro, pero a lo mejor para esa persona le suscita, le levanta, ¿no? ciertos deseos, muchas veces sexuales, ¿no? Que no tolera, ¿no? No puede tolerar eso, entonces prefiere evitar esa situación porque va a despertar su angustia, se puede producir un ataque de angustia, ¿no? Hay muchas, muchas terapias, ¿no? Que dicen, bueno, pues entonces va a una terapia de choque, entonces la vamos a obligar a salir o la vamos a obligar a enfrentarse a eso que dice que no tolera, que no puede, le vamos a plantar la serpiente encima de la mesa y se la vamos a enrollar en el cuello. Bueno, pues lo más seguro que se vayan a encontrar es que lo meten en un avión a la fuerza y le vamos a atar en la silla. Entonces, lo más seguro que se vayan a encontrar es una persona que tenga un ataque de angustia, ¿no? Porque el síntoma estaba creado precisamente para evitar eso. No, porque ese borde, ese precipicio con el que nos encontramos siempre tiene que ver con un límite que nos hace también hace nuestra humanidad, ¿no? Es un límite que también tiene que ver con la muerte, que tiene relación con la muerte, ¿no? Porque la angustia produce una interrupción. Cuando en análisis el paciente, por ejemplo, se calla, interrumpe su discurso, llega tarde, comienza a llegar tarde o a faltar sus sesiones o hace algo que interrumpe la asociación, ¿no? Entonces, es porque interrumpe porque ya experimentó esa sensación de angustia, ¿no? Frente al... Y has ido a cuenta que frente a alguno del... Inconscientemente estamos hablando. Frente a alguno de los temas tratados, o frente a alguna experiencia de la vida que se va a poner en juego en ese momento, el paciente interrumpe, ¿no? Porque ahí va a devenir la angustia, ¿no? Le va a poner un juego. Entonces, interrumpe, ¿no? Para evitar esa angustia que debería, perdón, que acontecería con... si pusiera sobre la mesa o en palabras esa frase, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una inhibición, se produce una inhibición por la angustia. También eso lo podemos ver en... en... las relaciones sexuales, ¿no? También se generan inhibiciones por la angustia, ¿no? Ciertas impotencias es debido también a la angustia, ¿no? Que produce en... ciertas características del acto sexual, ¿no? Pueden deberse a... a eso, ¿no? Cuando... cuando un hombre no... no puede con una mujer, él no lo sabe, ¿no? Pero a lo mejor es precisamente porque no puede la relación sexual con una mujer a la que a la que ama. ¿Por qué? Porque pues el amor era... era... era la madre. La madre era el estandarte del amor, ¿no? Entonces una mujer que ama, ¿cómo va a tener relaciones sexuales con ella? ¿no? No puede, no puede o incluso en ciertas impotencias, ¿no? Pues no pueden tener penetración con la mujer, ¿eh? Deviene la angustia, ¿no? De esa penetración, de esa vagina que les va a comer, todo esto es una construcción, ¿no? En análisis, luego cada caso hay que estamos poniendo... Pero que todas estas cosas tienen que ver con la angustia, que la angustia es un afecto que está implicado en muchas cosas, en muchos síntomas, en muchísimas enfermedades y no podemos desconocerla o descuidarla, ¿no? y tampoco podemos negarla porque va a estar ahí, o sea, por más que lo niegue, por más que uno trate de evitar, por más que uno trate de correr, la angustia va a estar presente, o sea, va a estar ahí, es parte de nuestra vida, ¿eh? Otra cosa es sufrirla, hemos dicho, que es diferente, ¿no? Entonces, decíamos, es que me siento angustiado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, porque tengo insomnio, ¿no? Es que tengo insomnio para evitar esa... Esa angustia que inconscientemente experimento cuando duermo, ¿no? Porque cuando duermo, la censura intrasíquica se relaja, ¿no? Y las representaciones inconscientes de las cuales hemos dicho que no queremos saber nada con la conciencia se liberan. Entonces, se enlazan a restos diurnos que... Los restos diurnos normalmente son representaciones que el sueño coge, normalmente son recientes, son actuales, ¿no? Y lo coge el sueño para producir el sueño, ¿no? Entonces, esa energía inconsciente se enlaza a esos restos diurnos para producir las imágenes del sueño. ¿Por qué en imágenes? Porque si no fueran imágenes y tuviéramos que hablar, pues nos despertaríamos, ¿no? Entonces, las imágenes es una manera de mantener el reposo, ¿no? Y de evitar la motilidad del cuerpo para fomentar el reposo, ¿no? Para evitar esa angustia no puedo dormir, ¿no? Genera un síntoma y en ese síntoma no hemos dicho, se pone el deseo que no tolere y a la vez el rechazo de ese deseo, ¿no? Por ejemplo, o sea, tengo deseo de matarte pero se me paraliza el brazo, ¿no? Y en ese síntoma de esa parálisis cumplo, ¿no? El deseo de matarte y el rechazo también. Es que tenemos que pensar que con el deseo inconsciente no podemos acabar, ¿no? Esa, o sea, nos dice Freud, ¿no? Que no hay no hay nada, ¿no? Que pueda llevar a término el inconsciente, nos dice. Que no hay nada ni pasado ni olvidado en el inconsciente. También obedeciendo al principio de constancia, ¿no? De los filósofos que Freud toma que nada se destruye, ¿no? Todo se transforma, ¿no? En el aparato psíquico funciona así. Que sea reprimido no quiere decir que se destruye o que deje de existir dentro del aparato psíquico. Entonces, por eso también una interpretación, ¿no? No, no es, no es un cierre. No es un cierre. Porque no podemos acabar con el inconsciente, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Entonces, un inconsciente es una apertura. Una apertura a nuevas asociaciones, a permitiendo también que el inconsciente se someta al inconsciente, ¿no? De alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el inconsciente es que la energía inconsciente también se enlace a las palabras, ¿no? Que nos dice Freud que ligue su energía a las palabras en vez que derive su energía generando síntomas, ¿no? Por eso es tan tan importante, ¿no? En análisis, ¿no? Porque genera esa posibilidad a la persona. Genera la posibilidad de que que en vez de negarlos, en vez de forcruirlos, ¿no? Puedan discurrir a través de la palabra, Puedan enlazarse a esa palabra, ¿no? y tener una vía de salida de acceso, ¿no? A otras posibilidades, ¿no? Son ventanas que se abren, ¿no? Dentro del análisis, dentro de la vida de la persona, ¿no? Porque sabemos que cuantos nos dicen, ¿no? Cuanto más palabras uno tenga, cuantos más palabras uno utilice, más grande y más más amplia, podríamos decir, es nuestra vida, ¿no? Entonces, en este texto, Freud pone de manifiesto unos puntos muy importantes, ¿vale? Para la teoría. Entonces, por un lado, está uno de los puntos principales que pone, que resalta en este texto, ¿vale? Y que tenemos que tener en cuenta para poder continuar leyendo, es primero que la sensación de angustia al despertar del sueño lo que pone en evidencia, bueno, es que yo estoy bajo el dominio de la angustia, es decir, no me despierta el contenido del sueño, sino la señal de la angustia de que estoy cerca de un peligro, ¿no? Un peligro psíquico en este caso. Es la segunda cuestión, ¿no? perdón por el llanto del bebé, pero que es un bebé, no podemos hacer nada, pero bueno, ahora se calma y yo puedo continuar. El segundo punto, que en esta angustia hay implicada una excitación sexual, que no es dominada por la comprensión del sujeto, ¿no? El sujeto no lo comprende, pero al mismo tiempo es rechazada por el sujeto, ¿no? Nos dice porque esto tiene una relación también, ¿no? Una relación que es primigenia, ¿no? Con los padres, con el complejo de Edipo, ¿no? Con los hermanos, o sea, tiene relación esta cuestión sexual con todo eso, ¿no? Y es una cuestión que insiste en expresarse, ¿no? Porque hemos dicho que con el deseo inconsciente no podemos acabar, ¿no? Pero también tenemos que saber que el deseo inconsciente también es irrealizado. Este deseo inconsciente del que estamos hablando, que está implicado en los sueños, es un deseo inconsciente que es irrealizable, ¿no? A pesar de eso, son deseos que, a pesar de que en la niñez fueran deseos que estaban puestos en juego de manera natural, ¿no? Durante la adultez son deseos que tienen que permanecer reprimidos, ¿no? Pero hemos dicho que el inconsciente siempre puja por expresarse, ¿no? Entonces, siempre van a intentar salir, siempre van a intentar manifestarse, siempre van a intentar hablar, siempre van a intentar ser oídos, ¿no? Esos deseos. A pesar de que nosotros tenemos que, nosotros, digo, no digo que lo tengamos que hacer conscientemente, es algo de, es algún trabajo del aparato psíquico, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer para poder entrar en la civilización, para poder relacionarnos con los demás. Esos deseos deben permanecer reprimidos, ¿no? Y, en tercer lugar, y para terminar, porque ya son 55, tenemos que pensar que la conciencia también, nos dice Freud, es un aparato perceptual, ¿no? Pero que es doble, ¿no? Es un aparato que percibe hacia el exterior y que percibe también hacia el interior, ¿no? Del aparato psíquico. Tiene esas dos vertientes, ¿no? De, de, de percepción. Cuando hablamos de exterior e interior, no sabemos muy bien, ¿no? Que, eh, a qué nos referimos, porque verdaderamente lo, lo exterior, o sea, si yo no veo todos los días que amanece, eh, jamás existiría ese amanecer, ¿no? Más allá de que amanezca. Amanecer, amanecerá. Pero para que se produzca esta palabra de amanece, ¿no? Tiene que haber un sujeto que lo, que lo perciba, que lo, que lo vea, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. No sé si hay preguntas, eh, eh, sí, vamos a ver, voy a afirmarlo un poquito, a ver si hay preguntas por aquí, porque no veo el chat ahora mismo. A ver, no sé si hay preguntas, la verdad es que no oigo nada, ni aquí en el chat no veo ninguna pregunta en Zoom. no sé si en el otro lado hay alguna pregunta o mis compañeros quieren comentar algo, porque ahora mismo estoy, que, supongo que estáis allí, viéndome. A ver, vamos a meter, me voy a meter en Facebook, a ver si, mira, me voy a meter con el teléfono para no estropear, no vaya a ser que estrope por aquí algo y voy a ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Gracias, Magdalena, dice, aquí estamos, muchas gracias. Vale, aquí veo un comentario que dice, muy interesante, besito, de parte de Loli. Ah, 44 comentarios, a ver, a ver, un momento, pero no puedo verlas muy bien, no puedo ver los comentarios muy bien desde aquí, pero no puedo verlas muy bien, no veo los comentarios muy bien desde aquí, no puedo verlos a ver, a ver, a ver, Wolfram. Excelente, muy bien, muchas gracias. Dice Andrea, buenas tardes, ¿puedes explicar, por favor, un poco más cómo se presta la ansiedad? ¿Cómo se presta? ¿Cómo se presenta la ansiedad? Bueno, la ansiedad, hemos dicho que es fundamentalmente mental, ¿no? por lo general, es una sensación de desasosiego, ¿no? De falta de control, una situación, ¿cómo? A ver, es una situación por lo general que siento que está fuera de mi control, ¿no? Y que quiero controlar, ¿no? Y que me quiero anticipar, ¿no? Normalmente. Por lo general, la ansiedad se presenta cuando nos anticipamos ante una situación. En vez de tolerar la espera, en vez de tolerar la incertidumbre, ¿no? Que genera el esperar, por ejemplo, a un encuentro, pues nos anticipamos, ¿no? Nos anticipamos y comenzamos a generar pensamientos sobre lo que puede ser ese encuentro, sobre lo que puede pasar, sobre lo que no puede pasar, una cantidad de ideas que lo único que hacen en muchas ocasiones, ¿no? Esa ansiedad es entorpecer, ¿no? Los encuentros y... Porque luego, claro, cuando me encuentro, por ejemplo, con esa persona, ¿no? que quería ver, pues tengo un montón de ideas en la cabeza, tengo un montón de cuestiones en la cabeza, a lo mejor llego y de repente he tenido la idea de que no iba a venir, de que iba a venir tarde, de que estaba con otra persona, de repente me entraron celos y me sentía ansiosa y tal y de repente cuando llega le monto una escena de celos y me enfado con esa persona y esa persona no ha hecho nada, ¿no? De repente venía con una sonrisa a la mujer en la cara porque estaba muy contento de verte y... y bueno, entonces estropea por la ansiedad, ¿no? Por no tolerar esa incertidumbre, esa espera, ¿no? Hasta ese encuentro muchas veces estropeamos esos encuentros que hay que tolerar, ¿no? La espera. Hay que tolerarla e intentar encontrarnos, aunque sea una persona con la que te ves todos los días, encontrarnos con esa persona como si fuera la primera vez porque en realidad es la primera vez. O sea, si uno cree que esa persona con la que se encuentra es la que se encontró o con la que te acostaste anoche, estabas durmiendo y por la mañana te despiertas y lo estás tratando como si fuera el mismo de ayer, bueno, eso ya es un poco atentar, ¿no? Contra la persona que eso lo solemos hacer mucho, ¿no? Tener ideas preconcebidas, ¿no? Pero también eso nos coarta todos los encuentros nuevos que tenemos, ¿no? No los hace nuevos porque ya nosotros tenemos ideas, ¿no? Acerca de cómo tienen que ser. Dice Brenda, gracias a ti, Andrea, dice Brenda, si los síntomas representan una angustia reprimida, la formación de miomas tiene alguna explicación genérica o es en cada caso a la persona que le pasa. Siempre, siempre, siempre es en cada caso, ¿vale? Tenemos que partir de eso. Ahora bien, en cuanto a la formación de miomas, en cuanto al cáncer o incluso en cuanto a un ataque al corazón, ¿no? Una origina de pecho, ¿no? Se ha visto que la angustia también está muy, muy, muy implicada, ¿no? No solamente en el caso, por ejemplo, del cáncer con la angustia, sino también con la depresión, ¿no? ¿Qué pasa con la depresión? Pues que se suprime también, se inhibe el sistema inmunológico, ¿no? Y uno es más propenso a que esas células cancerígenas pues se reproduzcan con mayor facilidad. Entonces, en una situación de normalidad, entre comillas siempre diciendo normalidad, nuestro sistema inmune puede actuar y atacar a esas células que son malignas, ¿no? Podríamos decir. Pero cuando avanzan, quiere decir que nuestro sistema inmune no está reaccionando de la manera como tiene que reaccionar. por lo tanto, tenemos que pensar que, bueno, y esto ya lleva 50 años diciéndole. Otra cosa es que hay médicos que lo escuchen o no, pero que hay una depresión y que también hay la angustia está implicada, ¿no? Incluso lo que decía en los ataques en las alginas de pecho, ¿no? Dicen, sí está bien, bueno, puede haber una obstrucción, pero es que para que verdaderamente se haga la obstrucción, nos dicen, la arteria se tiene que comprimir. ¿no? O se tiene que comprimir, tiene que haber una compresión y en esa comprensión también está implicada la angustia también, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tratar, es algo que queremos cuidar, ¿no? También, para no llegar a ese extremo de enfermedad. Y es que cuando dices la angustia reprimida, bueno, es que cuando dices reprimida supongo que te refieres a inconsciente, la angustia siempre es inconsciente, ¿no? Hemos dicho que tiene efectos sobre nuestro cuerpo, tiene efectos sobre nuestro soma, tiene efectos orgánicos, ¿no? Pero es inconsciente, o sea, si supiéramos de ella, o sea, tal vez en análisis, ¿no? En análisis eso se puede trabajar, se puede interpretar, se puede construir otras cosas diferentes, ¿no? A la angustia. Muchas gracias, Zenda, a ti. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, son las 8 y 5, a ver, Sí, bueno, aquí Felipe, ¿no? Pregunta, una persona que sueña que un familiar, por último, para cerrar, ¿vale? Porque vamos a continuar, de todas formas, no se preocupen, porque les he dicho al principio, o sea, vamos a continuar los viernes la clase del seminario de Sigmund Freud de la Escuela de Psicoanálisis y Psicoesía Grupo Cero va a estar abierta al público los viernes a las 7 de la tarde, o sea, que vamos a seguir trabajando la interpretación de los sueños porque ya os he dicho que es una obra fundamental, entonces no se preocupe que vamos a continuar, ¿vale? trabajando, ya estamos, son las 8 y 6, solamente, Felipe, una persona que sueña que un familiar está muerto. Bueno, hemos dicho, es una frase eso, he soñado que una persona de mi familia ha muerto, pero eso no quiere decir ni que deseara su muerte, no quiere decir, esas son todas asociaciones que uno hace después, ¿no? Uno puede asociar muchas cosas con esa frase, soñé que una persona de mi familia había muerto y puede asociar muchas cosas, ¿no? Pero eso es contenido manifiesto, hemos dicho, tenemos que analizar ese sueño y en el análisis de ese sueño es algo individual, ¿vale? No existe aquello de los libros, ¿no? Un libro que me dice soñé con la muerte quiere decir esto, para el individuo no funciona así, ¿no? Para cada uno es una cosa diferente y hemos dicho, cada vez que se cuenta el sueño incluso es algo diferente, aportamos algo diferente, le añadimos cosas al relato, ¿no? Entonces, es un análisis individual que habría que hacer para saber qué deseo o qué deseos están implicados en esa frase que usted dice, soñé con que un familiar estaba muerto, ¿no? Es algo que tendríamos que analizar, ¿no? Tendría que asociar libremente para saber cómo está implicado su deseo en esa frase, a eso me refiero. Pero bueno, vamos a continuar trabajando, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí y por favor continuar y estamos aquí, bueno, para lo que necesitéis. Pues nada, la escuela también está abierta también por si podéis solicitar análisis si lo requerís y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. No sé cómo se apaga esto, así que voy a preguntar por aquí a ver cómo cómo nos podemos despedir. Un momentito. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 91758 1940 40.